Hoy es muy difícil lograr cordura en el Parque León Ceo Vidal de la ciudad de Santa Clara. Villa Clara está a punto de lograr el campeonato. Matanzas dice que esto regresa al Victoria de Girón. Entre villaclareños y matanceros me muevo esta mañana para conocer sus opiniones. Villa Clara o Matanzas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me dice la gente de Coppelia? Bueno, nosotros hoy trabajaremos hasta las 10 de la noche esperando el triunfo de nuestro pelotero. Villa Clara campeón. ¿Se queda esto aquí? Seguro. Coppelia va a dar hoy helado de cocodrilo. Pero por aquí hay muchos matanceros que también quieren opinar. Me muevo para acá. Mira, nosotros decimos que la serie esta por la gana Matanzas. El pelotero se deciden en Matanzas y si van al pantano del Victoria de Girón, ahí quedan. Porque mi equipo es agredido. Yo soy matancero y mi equipo es campeón. Vamos a ver qué dicen las damas. ¡Matanzas campeón! ¡Matanzas campeón! ¡Matanzas campeón! ¡Matanzas campeón! ¡Hasta luego! Los matanceros saben que ellos han llegado hasta ahí por Víctor Mesa. Porque los matanceros nunca han llegado. Pero yo espero que sin que Villa Clara de hoy esto se termine ahí en el terreno. Y para ahí vamos esta noche. Hay más matanceros por aquí. A ver, ¿qué me dice usted? Sí, yo le doy la razón a la compañera que estamos agradecidos que Víctor Mesa haya elevado el espíritu del baby home en Matanzas. Pero no obstante a eso, hoy nosotros regresamos con el equipo para Santa Clara y para Matanzas y allí lo vamos a matar. Cuando lleguen a la casa de los cocodrilos es cuando es. Entonces, ¿Villaclara o Matanzas? ¡Villaclara! 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 ¡Villaclara!